Duelo por equipos Vamos a ir viendo poco a poco Y por ahora grabé en 1HD 1080p Me está gustando bastante para que no vamos a mentir O sea Es que la capturadora que tenía antes grababa El máximo 720p pero en la Wii U Me grababa 480 una cosa muy rara O sea no No se podía grabar realmente Y con esta capturadora pues he estado haciendo Varios clips Sabes ahí de prueba y todo el rollo Y me ha gustado bastante como Como ha sido O sea muy buena capturadora Por ahora me está encantando Y bueno Este video viene dirigido pues Para informaros de que voy a hacer Un clan El clan El clan va a ser A ver como decir O sea va a ser el canal de mi youtube O sea mi canal se llama Reto Life Land Vale Pues el clan se va a llamar RLL O sea de Reto Life Land O sea la primera Letra de cada Palabra vale Pues que vamos a hacer en el Clan RLL Reto Life Land Pues va a ser un canal principalmente O sea principalmente ahora mismo Va a ser dedicado a Wii U No quiere decir De que lo dais O sea en los comentarios Me podéis Si hago alguna pregunta Puedo comprar un juego o algo Pues se puede mirar Pero en principio va dirigido a Wii U Ya que todos los amigos así que tengo ahora Están en Wii U Y o sea va a ser un clan Bueno lo estoy creando ahora mismo Tal vez lo está pensando Estaría bien creado un clan Para empezar directamente Así ya grabar videos Pues... Y por eso estoy buscando que enfrentas Justamente te quiero unir Al clan Para... Es como tú A ver también lo digo Y es por lo que hago también este vídeo No porque tú te pongas RLL Donde barracones Y luego en clan O sea Ponerte RLL Es como ponerte yo que sé Lo que tú quieras Que no... O sea por ejemplo papel Que no vas a hacer de mal ¿Sabes? O sea Yo que sé ¿Sabes? O Pepito Grillo ¿Sabes? O sea no vas a ser nunca Pero este clan O sea para... Tú que lleves esto Y poder demostrar que eres realmente De este clan Tienes que haber puesto un comentario En este vídeo Y que yo Haya aceptado tu petición De entrar al clan Es muy fácil Yo te voy a responder En menos de 24 horas Te voy a responder Y pues como que le ponéis Quiero entrar en... En el canal En el clan Pues yo respondo Os respondo Os respondo Con mi ídre de Nintendo En Wiko Y ya está ¿Sabes? Sería eso O sea bueno Mi ídre de Wii U O sea Nintendo Es Yeyu Jesús ¿Vale? O sea Trollear alguno ahí Con los escudos ¿Sabes? En busca de escudos O sea así O sea pasillo Y tal Ya grabaremos Porque ya me están diciendo Que hay gente que quiere ya... O sea los que han visto Uno... Dos que han visto el unboxing Ya quieren... Grabar conmigo Y bueno ahora son las nueve y media Entre que subo el vídeo y no Seguramente pueda grabar alguna partita más Y bueno por ahora Si le había dado uso a la capturadora Eh... También informaros Desde que tengo el Assassin's Creed 3 Que también me gustaría subir vídeos O sea quiero comentar Patrulla enemiga Atención UAV enemigo en camino Pero... O sea va a ser todo un poco O sea... Va a ser todo Direccionados a juegos de Wii Pero también por ejemplo Tendría pensado subir un Battlefield Eh... De 3 por ejemplo Que tengo En una partida Seguramente caiga Sabes en mi canal Eh... O sea va a haber Muchísimas variedades ¿Vale? Luego en los comentarios De cualquier vídeo Si yo me tenía que decir Vale pues Quiero ver un vídeo de tal cosa O de tal O yo que sé Un tutorial A... De como... De como agregar algo Por ejemplo Y entonces pues yo cojo El paquete de agrada El minutito Y te lo grabo Y te lo supo Y con los vídeos Para... O sea... Y el nombre tuyo Que lo haya preguntado Y luego también Pues... Es que hacer así un poquito De todo Eh... También informaros De que Para los antiguos suscriptores Que estáis Eh... Si... El canal Es Retro Life Land Eh... Que no me voy a hablar así De... 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 De juego antiguo Sabes... Retro Life Land Yo que sé... Está... De... 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 Y bueno, poca cosa más O sea, al principio Era informado de que He creado un nuevo clan O sea, para ser miembro del clan Lo que tenéis que hacer, ya sabéis O sea, suscribís al canal Si queréis le deis a like Y le ponéis un comentario Diciendo, quiero unirme al clan Y yo en menos de 24 horas Os lo puedo asegurar, si no pasa nada Os envío un mensaje diciendo que estéis aceptados ¿Vale?